Yo sé que tus amigos van diciendo que ya no te importa más de mí El tiempo era mía, es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que es una mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar para mí Siempre va a comentar que yo no tengo dignidad, que me tiene miedo El tiempo era mía, es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que tú eres mía, es un capítulo concluido sin final feliz Yo sé que tú eres mía, es un capítulo concluido sin final feliz ¡Suscríbete!